multimedia michoacán pues les adelanto que ya estamos por presentar en cabildo algunas modificaciones para hacer obra pública vamos a hacer obra pública en el en la colonia es de de las antorchitas se llama la colonia Verónica López estamos proyectando hacer un drenaje estamos proyectando también continuar con el Ladoquina allá en Loma Linda en la calle Primo Tapia también ya se hizo ya está trabajando en un puente vehicular que se empezó a deshacer en San Antonio esto se hizo de administración directa y también estamos proyectando alguna obra de beneficio tanto para el CECITEM como para la prepa nos preocupa y nos ocupa la educación aquí lo que se pretende hacer respecto a la obra pública son mínimo siete millones de pesos de obra pública de aquí a diciembre así que si por ahí les causamos alguna molestia con el tema de la obra pública ténganos poquita paciencia multimedia Michoacán